Y vamos a hablar con uno de los protagonistas de la historia real. Es un placer para nosotras recibir al doctor Luis Moreno Campo, que está en California, en Malibú. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por invitar. Un gusto estar en Mendoza. Es divertido estar en Mendoza desde Malibú. Gracias. Gracias por la deferencia de brindarnos unos minutos. Y vamos a arrancar preguntándole en principio si cree que Argentina en 1985 relata la historia fidedignamente. ¿Cómo lo siente usted? La historia es real. Hay detalles. Mi mamá no era como aparece en la película. Mi tío era distinto. Pero nunca le dije a Trasera, nunca le costumaba Trasera a su pasado. Eso no existió. Pero todo bien eso. Son las cosas que maneja el director para hacer una película atractiva, me parece. Mire, yo estoy acá en Los Ángeles porque yo estaba enseñando en Harvard. Y me vine a Los Ángeles porque en la escuela de cine, porque justamente yo me vine a Los Ángeles porque acá me convenció un profesor vietnamita que está acá, que dice una cosa que me parece muy aplicable a la Argentina de hoy. Él dice, la guerra se libra dos veces. Entonces, primero en el campo de batalla, luego en la memoria. Y la memoria es el lugar donde tenemos para entender lo que nos pasó y definir las políticas a futuro. Y justamente el regalo que nos hicieron los productores, el director de esta película, es darnos una oportunidad de hacer lo que estamos haciendo ahora, ¿no? De discutir lo que nos pasó en 1985. Transformar en un tema del 2022, una cosa muy importante desde 37 años, pero que la película nos permite juntarnos a todos para discutirla. Yo decía hace tres semanas que no dejo de hablar del tema y esto dura mucho y va a seguir durando porque la película ahora viene al Oscar. Así que tenemos como meses para realizar lo que nos pasó. Y la película nos plantea en forma atractiva la historia real, básicamente. Sí. Luis, yo me pongo en el lugar de la parte de los jóvenes, ¿no? Que no vivió ese momento lo que estaba atravesando la Argentina. Más bien uno va aprendiendo, va estudiando conocimiento o lo que la familia le va contando que pasó en ese momento. Y qué importante lo que decías recién el tema de la memoria. Porque si bien eras tan joven en el momento que te tocó ese juicio tan difícil y no solamente vos, sino el equipo que conformaste. Entonces, este ejemplo para la gente joven que en cinco meses pudieron hacer algo que fue icónico, que fue una gloria para la Argentina. Y está bueno ese mensaje que le dejan ustedes hoy a los jóvenes que son el futuro de nuestro país. Sí, yo supe que un actor joven de la película es mendocino. Sí, Manuel Caponi. Y hace el papel de Lucas. Sí, Lucas Palacios. Pero hay, por ejemplo, vos sabés que él dice que tiene dos hijos. El actor dice que tiene dos hijos en la película. Sí, y tiene tres. ¿Les contó eso Lucas Palacios? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Pero fue un drama la película, fue un drama. Y bueno, Santiago Mito decidió así porque le parecieron que eran muchos, tres hijos, un chico de 27 años, eran muchos, les metió dos. Y se armó un lío. Entonces, la película, sí, no es exacto, pero igual no importa, ¿no? Porque usted, vos hablás de los jóvenes, ustedes son jóvenes, ustedes no existían cuando hicimos el juicio. Entonces, me parece que conectarlas a ustedes con este tema es fundamental. El tema que hacemos ahora. Y yo me enteré que en Mendoza, hay dos senadoras que plantearon usar la película para enseñar. Eso me parece súper interesante. A mí me parece fundamental que además de la película, que la veamos, la discutimos ahora, para que tengamos permanencia, tenemos que meternos en la educación. Tenemos que discutir nuestro pasado con los chicos de 15 años hoy, que no tienen ni idea de lo que pasó. Y por qué pensaba, no, perdón, que pensaba, capaz que tenés un poco más de conocimiento. ¿Ya venían planeando la película? ¿Por qué ahora lanzan la película? No, yo no tengo nada que ver. La película la inventa Axel Kuchovaski y Santiago Mitre. Ellos que están discutiendo la siguiente película y piensan, hay que hacer esto sobre el juicio de las juntas. A mí me entrevistaron hace cuatro años ya. En ese momento había dos proyectos, había dos personajes que querían hacer la película, una película sobre este tema. Pero Santiago y Axel siguieron adelante y lograron, trabajaron cuatro años. La verdad que la película tuvo un esfuerzo inmenso y está súper bien hecha. O sea, yo trabajo acá en Los Ángeles, discutimos películas de Spielberg, Apocalipsis Now, Homeland, las películas de hoy. Y la verdad que la película está súper bien hecha. A mí me, yo aprendí un montón. Ahora que yo veo cine, entiendo más cómo hacen las películas para mostrar problemas. Mitre hace una cosa muy interesante. Porque la película básicamente es la historia de Julio Estrasera, que hace Ricardo Darín, que se transforma de un funcionario judicial normal a un héroe. Y se transforma en un héroe, no por algo personal de él, sino porque la tarea que la hace es heroica. Y la tarea es buenísima. Entonces la ley se transforma en algo fundamental en la Argentina y hace que todos cambiemos. A mí una cosa que me asombra es, los argentinos en el 85 eran los mismos argentinos que se mataban en el 76. Simplemente había otras reglas. Cambiaron las reglas de juego. Y todo el mundo, y de Julio consolidó esas reglas de juego nuevas. Y eso es lo que creo que tenemos que seguir avanzando. No quiero que te quites mérito. Tenías 32 años. No conocías sobre el sistema penal argentino. Nunca habías estado en un juicio. Y formaste parte, nada más ni nada menos, que de ese, como el puntapié inicial para tu carrera. Sí, es como un jugador de fútbol que subía partidos en la selección argentina. Tremendo. Yo me convencí que era normal, que investigáramos comandantes, que la ley protegía a los débiles. Pero bueno, justamente, cuando yo estuve en Buenos Aires hace unas tres semanas, nos juntábamos con los chicos que eran chicos, ahora ya no son más chicos. Y discutíamos lo que pasó. También, justamente, la habilidad nueva nuestra fue la que ayudó. No, porque justamente la mayoría de los defensores de los comandantes eran gente que había sido jueces en la Argentina. Y entendían cómo funcionaba el sistema escrito. Nosotros teníamos que hacer otra cosa, era distinto. Entonces, inventamos otra cosa. Yo inventé lo que yo sabía, que más o menos funcionaba el sistema norteamericano. Bueno, inventamos eso. Y fuimos y lo hicimos. En cuatro meses, pum, produjimos la prueba. Que justo el otro día me decía Gil la B, de la que eran los camaristas, estuve junto a una reunión y me contaba, yo estaba muerto de miedo, porque ya hemos decidido dejar que la fiscalía investigue. Y si ustedes no tenían pruebas, el juicio ahí íbamos a resolver. Entonces, estuvo esperando que llegáramos y en la película aparece. Iba con una carretilla llena de papeles, con los nombres de los humildes testigos que había apuntado. Que básicamente fue, básicamente lo hicimos sobre la base de la Conadera. No, hicimos un trabajo apoyándonos en la Conadera. ¿Y cómo te convenciste de que era normal juzgar a un comandante cuando lo estabas haciendo? En un momento en que todavía el poder militar pisaba fuerte y además, gran parte de los argentinos, o una buena parte de los argentinos, no repudiaba lo que ocurría. Incluso lo vivías en tu casa. Bueno, justamente yo en mi casa, la familia de mi mamá son militares. Mi abuelo era general. La familia de mi papá, mi otro abuelo era un senador radical en Córdoba. Entonces, yo me acuerdo un té. Yo creo que me dediqué a estudiar de abogacía porque en un té, en la casa de mi abuela, cuando yo tenía 14 años, mis tíos coroneles discutían con mi papá el golpe de Estado contra Ilía en el año 66. Mis tíos eran encantadores, buena gente, pero yo, que estaban equivocados. Entonces yo pensé ese día, este país es un lío, hay que estudiar Derecho para ver cómo lo arreglamos. Entonces yo tenía esa idea en la cabeza. Yo cuando llegó el gobierno democrático, me quedé, estaba en la facultad, trabajando muy intensamente en enseñar. Y cuando, claro, pero claro, cuando me llamó a Estrasera, a ver si le quería ayudar, cará, porque a mí, en la película dice que yo, a mí me designaron sin Estrasera. Estrasera me pidió, Estrasera, lo charlamos con él, estaba de acuerdo que yo fuera. Y yo le dije a él, yo le hubiese un juicio, y él me dijo, mejor, hay que hacer una cosa nueva acá, inventá algo. Pero para mí no era un tema cómo meterme, para mí era un tema cómo no meterme, cómo no me iba a meter en esa historia, cómo iba a decir que no a eso. Es imposible. Pero tu mamá te decía, amo a Videla, ¿cómo lo hiciste? Bueno, pero justamente, a mí me pareció muy interesante lo que yo aprendí en ese momento, fue que yo nunca la pude convencer a mi mamá de lo que estábamos haciendo. Nunca le pude explicar bien. Yo iba a veces a ver el fin de semana, a almorzar. Ella estaba en desacuerdo conmigo. Pero cuando apareció la primera testigo, cargo de la borde, ella leyó en la nación lo que había dicho, y me llamó al día siguiente. El diálogo real es, ella me dijo, yo todavía lo quiero, Videla, pero vos tenés razón, tiene que ir preso. Y a mí eso me parecía fundamental, porque yo siempre intentaba convencerle a Julio de que además de ganar el juicio en tribunales, queríamos ganarle con la gente que no pensaba como nosotros. Por eso, la verdad que nosotros manteníamos nuestra imparcialidad muy fuertemente. Julio, y eso no se dice, Julio empezó el alegato, él, hablando del contexto de la guerrilla. Justamente cuando la gente dice, no, pero la guerrilla... Nosotros hablamos de una guerrilla, pero justamente el punto es, a una guerrilla, lo que el Estado no puede hacer es copiarme el método de una guerrilla violenta, porque entonces no hay más diferencia, no hay más Estado. El Estado debe respetar la ley. Entonces lo que dijimos es eso, acabó una guerrilla, produjo muertes, pero la respuesta es inaceptable. Y esto es lo que estamos jugando. Y Julio eso lo dijo. Entonces, siempre intentamos mantener la imparcialidad, pero igual como también había grieta en aquella época, y entonces la gente que estaba muy dolida por la que yo lo agarré, ya no quería verlo, otra parte. Y también por eso, la película muestra mi pelea con Julio por ir al programa de Neustadt, que es una pelea real, porque yo le decía a Julio, la gente que no nos cree lo que le cree a Neustadt, vamos a ver a los Neustadt, vamos a hablar con él. Y Julio le parecía que Neustadt era el ministro de propaganda de la dictadura, entonces no quería saber nada. Pero bueno, al final yo fui, y por eso en realidad nos peleamos bastante por este tema. Yo te voy a hacer un viaje así a tu memoria, a tu pasado. La verdad que quiero agradecerte a los dos, a Mari, por haber hecho la gestión para tenerte acá. Y la verdad que con mi edad no logro entender, no estar acá escuchándote y aprendiendo. Y me imagino en ese momento tantas víctimas, tantas personas que pasaron por el trabajo que hiciste. Pero ¿te quedó alguno así, bien grabado en tu memoria en particular, que decías, con esta persona me voy toda mi vida? No, no, me quedó una cosa que yo aprendí, es qué importante para las víctimas que las escuchen con seriedad. Te puedo contar dos historias. Una es una mujer que había sido secuestrada y explicó cómo la interrogaron, la torturaron, todo lo demás. Y cuando terminó, el juez le dijo, ¿se puede ir? Y ella dijo, no, yo quisiera agregar algo más. Y ella quiso contar cómo la violaron. Pero lo quiso contar así. Nadie le pidió, nosotros no sabíamos eso. Ella contó cómo el oficial que la liberó le exigió primero que la iba a violar para dejarla en libertad. Ella aceptó, pero sí hubo un alojamiento. Y ella quiso contar esa historia públicamente para que todo el mundo se enterara, porque lo quería contar. Ella quería contar eso. Y el otro caso que me pareció también similarmente, bueno, todas las víctimas, por eso, los héroes reales acaso son los testigos. Los héroes del juicio son los testigos. Y Pablo Díaz, el de la noche de los lápices, es uno de ellos, porque Pablo Díaz se convirtió en la película más vista en la televisión argentina. 50% de rating tuvo. Porque es un chico secuestrado con sus compañeros de colegio. Pero cuando nosotros llamamos a Pablo Díaz a declarar, él no quería salir, él no quería ir al juicio. Porque él decía, nadie sabe lo que me pasó a mí. Yo no quiero contarlo. Porque si vos contás que fuiste secuestrado, que estuviste secuestrado, te considero un guerrillero. Entonces, te quedás estigmatizado, no conseguís trabajo, es un lío. Él dice, yo estaba viendo por televisión el programa con el padre de mi novia, el programa de Nunca Más, y el padre de mi novia estaba asombrado de las cosas que decían, las torturas, y me preguntó, ¿Vos creés que esto pudo ser verdad? Y yo le dije que sí, pero no le dije que a mí ni en el pasado. Eso me dijo Pablo. Entonces, cuando Pablo dijo, bueno, déme unos días para pensarlo. A los días nos llamó, nos dijo sí. Hablé con mi familia, voy a declarar, tengo testigos, y vino a declarar. Cuando contó su historia, que cuenta su historia donde él cuenta cómo la polla de la chiquita que estaba con él, una chica de 6 años, Claudia Falcone, y cuando a él lo liberan, ella le dice, a mí no me van a liberar. Cada fin de año levanté una copa por mí porque te voy exterminando desde el cielo. Y nos dejó a todos muertos. Y terminó la audiencia, salimos, y Pablo se abraza a mí y me dice, hace 9 años que quería contar esto. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué legalismo! Eso es lo que pasó en ese lugar. Ese lugar fue una cosa mágica de que de pronto todas las cosas salían. Además, escuchábamos a las víctimas, pero también escuchábamos a los militares. Muchos generales fueron testigos. Escuchábamos diplomáticos internacionales. Todo el mundo estuvo ahí. La verdad fue un lugar donde, una cosa que tiene increíble, el juicio, el ritual del juicio, permite que gente que no se puede juntar nunca, como el que mató a tu hijo, esté ahí. Los asesinos y las víctimas estaban juntos y había un diálogo. Nosotros representábamos a las víctimas. Había un diálogo. Pero los desacusados generalmente eran derechos. Todo ese diálogo respetuoso, de una cosa imposible de discutir, es lo que pasó en esa audiencia, en esa sala de audiencia. Por eso cuando Julio llegó a Nunca Más, en esa sala había una especie de energía. No, ese Nunca Más impresionante. Impresionante. Era tremendo. Tremendo. Luis, la verdad es que quedamos atónitas con todo lo que vas contando. ¿Vos sentiste miedo? Porque ahora lo relatás desde ese sillón, ahí tranquilo, pero ¿cómo era tu día a día? No, yo vivíamos trabajando. Pero, ¿amenazas? ¿Miedo? ¿Algo? Mirá, yo no voy a decir que no a la oferta de ser fiscal junto. Entonces yo pensé, bueno, yo tengo que racionalizarlo a esto, no puedo, meterme en este lío sin racionalizar. Entonces dije, bueno, yo no sé por qué, dije, bueno, a mí no me van a matar mientras haya democracia. Y si hay democracia, y si se acaba la democracia en un golpe de Estado, mejor me voy. Entonces, esa fue mi idea. Entonces yo a la mañana me despertaba y yo dejaba el miato en la calle. Yo vivía enfrente de la escuela de inteligencia del ejército. Toda la mañana me cruzaba con los 80 oficiales que iban a la escuela. Y yo, cada vez que arrancaba el auto decía, bueno, a ver si voy a explotar, por la duda, dejaba la puerta abierta para que si explota una bomba en tu auto y la puerta abierta hay menos onda expansiva. Entonces yo dejaba la puerta abierta. Eso hacía. Y no explotó, sigo y me iba. Impresionante. Pero para mí era como si vos me dijeras, tomás un café en la esquina y te vas a trabajar. Yo era, habíamos asumido que debíamos hacer y no nos importaba mucho lo demás. ¿Juicio o no? El tema es que... Ah, no vale. No, no, por favor. No, no, ustedes. No, no, ustedes son las periodistas. A mí me intriga, me intriga tu edad, laudad de ustedes, qué ven ustedes, qué les sirve de todo esto a ustedes. Eso me intriga. Ah, pone la piel de gallina a conocer nuestra historia y escucharla en primera persona de tu parte aún más porque no es lo mismo leer que poder estar escuchando tu relato que es impresionante. estuvo ese hecho icónico para los argentinos que fue el juicio a las juntas. Bueno, nos demostramos lo que éramos capaces de hacer, generamos conciencia, bueno, hubo justicia, pero, como suele pasar en Argentina, después vinieron los sinsabores. ¿Por qué cree que Menem firmó los indultos? ¿Por presión militar? ¿Por devolución de favores políticos? A ver, se dice que lo que habían recaudado los montoneros en los secuestros de los 70 fue a parar a la campaña de Menem. ¿Por qué cree usted que lo firmó? ¿Por qué cree usted que esas son las cosas que yo dije? Menem era muy astuto, era un político muy astuto. Entonces, desde que llegó al cargo, empezó a decir un día hay que hacer un cambio, hay que liberarlo, porque yo no puedo, él decía, yo no puedo ver presos ni a los pajaritos, decía Menem. Y entonces, acostumbraba a la gente que había un indulto y a mí me parecía una locura. Yo me acuerdo un guido de Hechos Humanos que me decía, ¿cuándo Menem va a hacer el indulto así hacerme una marcha en contra? Y yo decía, no, habría que prevenirlo, pero bueno, cuando Menem hizo el indulto, yo fui el primero que reaccionó en realidad y yo dije exactamente lo que vos dijiste, yo quiero que Menem me diga si recibió plata de los montoneros o hizo un acuerdo con los militares. Él no me respondió, él dijo que solamente borracho puede decir eso. Bueno, hizo el indulto. Igual, lo que pasa es que es gracioso porque justamente lo más grande de Menem fue que para él los límites legales no eran importantes. Entonces, él lo hacía todo por razones de conveniencia de corto plazo. Entonces, él hizo los indultos y después, el que hizo que Videla fuera preso de nuevo fue Menem también. En el año... 98. ¿Cómo? En el año 98. ¿Por la sustracción de menores? En el año 88 fue. Ah, en el año 98. En el año 98. Exactamente, en el año 98, sí, tenés razón. En el año 98 él va a París y para evitar que lo ataquen por los indultos hace que un juez amigo de él lo ponga preso de Videla por los menores. Y entonces, cuando llega a París los periodistas lo aclaman como un héroe. Porque el periodismo tiene poca memoria. Y a todo esto, ¿cómo quedó su relación con Estrasera? Porque al menos ahí públicamente marcaron una diferencia. Estrasera decía está bien que detengan a Videla nuevamente y usted decía técnicamente no, eso fue cosa juzgada. Sí, la verdad que yo creo que yo tenía razón. Legalmente había un problema de cosa juzgada. Pero eso no le importa, digamos, eso es una visión distinta de cada uno de nosotros. Yo con Estrasera, mira, la última vez que lo vi Estrasera fue conmovedor. Fuimos a comer todos juntos con los chicos de la Fiscalía, con Lucas Palacio, el verdadero, y los demás a Edelweiss, que es un tránsito de libertad y corrientes. Y después lo llevé a Julio a la casa, yo, en mi auto. Y Julio me dijo, Luis, veámonos más, te voy a hablar más con vos. ¿Qué te pasa, Julio? Es que me estoy peleando mucho, me dice. Pero, Julio, vos siempre te peleaste mucho, siempre, tú te peleaste mucho. No, no, pero ahora me peleo conmigo mismo. Claro, en otra pelea. Pobre. Y ahí, al poco tiempo se murió Julito. Pero bueno, no, pero con Julio, la pelea más grande que tuve con Julio fue la de Neustra. Lo demás era la opinión distinta. Pero igual, nada de eso importaba, digamos, para mí, Julio, el espacio que me dio para que yo, escúchame, fue mi perjuicio. Para mí fue una locura empezar a hacer eso. Y me trastornó. Entonces, a mí que Julio me haya dejado el espacio y la confianza de dirigir la investigación del juicio de las juntas militares, impresionante. Sí, es un privilegio. Vos pensás, yo estaba acusando, porque la acusación la hicimos entre los dos, y yo hablaba describiendo los crímenes a un metro de Videla, que yo lo veía, Videla estaba estremecido, estaban todos muy mal. La gente creía, estaban todos viviendo una pesadilla los comandantes. Los comandantes habían tenido, mirá, mirá esa foto, ¿ves? Estábamos ahí, los llenos tenían un metro. Y hablando de ahí en nombre de toda la gente en la Argentina, entonces era, era un privilegio único que yo tuve ahí. Totalmente. Nunca voy a dejar agradecerle la vida a eso. Y hablando de Estrasera, en una de sus últimas entrevistas, antes de morir, se quejó del uso político de los derechos humanos por parte del kirchnerismo. Es más, dijo, nunca vi un habeas corpus firmado por Cristina ni por Néstor. A ellos, a ellos nunca les interesó. ¿Usted coincide? Julio era muy, muy decidido en esas visiones de la política partidaria. Yo no. Yo creo, yo vi los partidos políticos, por ejemplo, el peronismo estaba en contra. El Luder, que era un profesor de derecho constitucional, en la campaña de 83, había dicho que no se podía cambiar la ley de amnistía militar. Y Alfonsín, al contrario, lo tomó como una especie de bandera y creo que ganó por eso. Alfonsín sacó 52% de los votos, el peronismo sacó 40%, una elección horrible hicieron. Entonces, se llevó a votos peronistas a Alfonsín. A mí me parece una cosa remarcable de aquella época fue que, en lugar de el peronismo seguirse enquistado contra, cambiaron, se ajustaron. La primera ley que sacó el gobierno de la nación, que dejó nula, sin efecto la ley de amnistía militar, el peronismo se sumó al radicalismo y se juntaron juntos. Y después, es más, cuando hubo que sacar una ley para definir cómo se juzgaba, los senadores Zapag y Vittel, que eran peronistas, empujaron la ley más lejos. Yo viví en una época, en el 83-85, fue una época donde había posturas diferentes, pero se podían interactuar de otra forma. Entonces, yo quisiera apoyar esa idea. Los partidos políticos tienen diferentes ideas y necesitamos eso. También las internas. Yo veo ahora a Manes peleándose, pero por razones interesantes que él dice, dentro de su propio partido. esas discusiones son buenas, hacen bien, necesitamos discutir y entendernos. Y de ahí sacar otras ideas nuevas. Me parece que eso hace falta. Eso hace falta. En Argentina hace décadas que solo lo vemos para la foto, digo, esa posibilidad de cercanía, solo para las fotos. Bueno, por eso, a mí me gusta, sí, a mí me parece que tenemos que pasar la foto a la acción y pensar en serio cómo los dirigentes políticos tienen que representarnos a todos, no a una sección. Entonces, yo creo que ahora me gustaría eso, cómo podemos apoyar acciones conjuntas. Por eso empecé esta charla con la idea de qué pasa con ese proyecto de educación en Mendoza. ¿Cómo se puede educar en esto a los chicos? Que tienen que entender eso, que no es un tema de un grupo o de otro grupo, sino cómo tenemos una visión común. Bueno, Mendoza, en el sentido, es bastante buena. Mendoza, creo que comparativamente es una región muy distinta al resto de Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque yo no sé, me da la impresión. Mendoza tiene una tradición de poder hacer políticas, de definir políticas, de llevar adelante cosas, de poder juntarse. Me da la impresión de que todo un poco... Institucionalmente mantenemos ciertas formas en esta provincia. Doctor... Manténganlo, expórtenlo, expórtenlo. Lo vamos a intentar. Doctor, a ver, lo veo súper informado respecto más allá de que está lejos, respecto de nuestro país, incluso hasta lo que se ha presentado acá en Mendoza. Entonces, me pregunto, usted que ha sido un hombre de ir contra el poder, ¿en qué causa de corrupción de las que se ventilan por estos tiempos en Argentina le gustaría estar... ¿De alguna le hubiera gustado ser parte? No, mirá, yo te explico. Yo me siento responsable un poco porque cuando se fue Julio, y a mí nombraron su lugar, ya no queríamos investigar temas de secuestros y torturas. Entonces, yo dije, bueno, vamos a ocuparnos de los abusos de poder en democracia, que es corrupción. Entonces, yo me puse a investigar corrupción, ya en la época de Alfonsín. Y después, cuando llegó Menem, más todavía. Y hubo un caso que me aclaró mucho por qué eso no es suficiente. Un fiscal no puede manejar la corrupción porque son los dirigentes políticos los que tienen que comprometerse a respetar la ley. Si no, siempre llegas tarde por definición. Mi ejemplo es el siguiente. Investigamos a Jorge Triaca, que era un sindicalista amigo de Menem, que era interventor de Somisa, una compañía pública. Logramos que el juez, después de muchos esfuerzos, lo procesara. Y salió, tuvimos una... La revista Noticias sacó una foto de Jorge Triaca en un yacht pescando y siendo procesado en Somisa. Entonces Menem hizo una cosa muy increíble. Menem dijo, Jorge Triaca es todavía inocente legalmente, pero una persona procesada no puede estar a cargo de una compañía pública. Y lo hizo renunciar. Cosa que yo pensé, bueno, tú es un éxito. Pero, en lugar de Jorge Triaca, nombró a cargo de Somisa a María Julia Sogaray, que no tenía un procesamiento, tenía dos procesamientos en su contra. Entonces, un fiscal se iba por definición tarde. Yo escucho el tema de la contratación pública. Entonces, el tema no es qué pasa solamente con el juicio, sino qué pasa con los políticos, cómo manejamos diferente la contratación pública. Porque justamente la democracia evita que haya un sistema de represión como el que pasó en la época militar. No puede haber que en los cuarteles secuestren gente y que ningún juez pueda intervenir. Eso no puede pasar en democracia. Ahora, el tema de los contratos de obra pública parecería que fue un tema que excede a un partido, que es de todos los partidos. Y eso me parece un tema que los políticos, en lugar de discutir el juicio, que discutan eso. ¿Cómo los argentinos estamos seguros que manejan bien los fondos públicos? Este es el tema de discutir. Y por eso creo que un fiscal, yo no quiero, un fiscal no va a resolver el problema. Hace falta dirigentes políticos. Totalmente. Y hablando de corrupción, ¿cree que algunos organismos defensores de derechos humanos de la Argentina se han corrompido? Yo creo que lo que falta en este diálogo, justamente, yo no creo que el diálogo de lo que pasó en los 70 sea un diálogo entre solamente las víctimas, que muchas son miembros de organismos, y exmilitares o gente que le parece bien matar y torturar. Yo creo que lo que tenemos que hacer, el tema es nuestro, por eso me parece que la película nos ayuda, que el tema es de todos, no es de grupo, es de todos nosotros. Y no nos puede pasar esto. Bueno, la verdad es que... Yo me tengo que ir, además. Sí, 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 lo sabemos, lo sabemos, porque si no, continuaríamos hablando. Imagínese, que ha estado nueve años en la Haya, o sea, que creyó que lo más grosso que le iba a pasar en la vida era el juicio a las juntas y terminó estando nueve años en la Corte Internacional de la Haya. Me imagínese si no tendríamos para hablar todo el día. No, otro día, pero sigan a las senadoras mendocinas, a ver qué pasa con eso en la película. Las vamos a invitar. qué pasa con la educación en Mendoza, a ver si podemos, cómo metemos estos temas en la educación, eso es fundamental, cómo ayudamos a otros maestros. Muchas gracias. Gracias, un placer.